hola amigos y amigas de kisu en esta ocasión te vengo a presentar nuestro ventilador 3 en 1 de la marca beyser un ventilador de 18 pulgadas con aspas y rejillas totalmente metálicas como les había comentado nuestro ventilador tiene tres funciones en un pedestal mesa y también puede ser empotrado en la pared tiene una altura regulable altura máxima es de 132 centímetros en el panel de control cuenta con tres velocidades estas van a ser regulables dependiendo nuestras necesidades un botón de oscilación que nos permitirá direccionar de mejor manera el viento y esto ayudará a refrescar nuestra habitación sala u oficina en mayor proporción les recuerdo que desde el panel de control podemos variar la velocidad de nuestro ventilador desde lo normal medio o máximo un ventilador muy económico potente y sobre todo muy funcional eso es todo amigos de amigas espero les haya gustado encuentren este y otros productos más en kisu de la fábrica a tu casa y y y y y y y